Bueno gente, aquí atrás veis la simulación de Rise of Kingdoms, es la simulación de combates donde puedes elegir equipación, comandantes, pareja de comandantes, etcétera, etcétera, etcétera y os traigo aquí en un canal hispano, habla hispana, porque yo creo que por ahora solo se ha visto en canales donde hablan inglés Chisco lo ha enseñado hoy, luego creo que otro también lo ha enseñado hoy y lo que vamos a hacer en este vídeo es, uno por uno, voy a ir con vosotros sin cortes, haciendo las simulaciones para que sea lo mejor posible Así que gente, os doy la bienvenida a este nuevo Rise of Kingdoms simulación de batalla por aquí atrás es una aplicación increíble, me gusta estar por la parte aquí, ya probé un poco, para hacer este vídeo lo mejor posible y bueno, explicando un poco de qué van estas simulaciones, estas simulaciones en sí, una batalla real, uno contra uno si estaviéramos en el juego Rise of Kingdoms puedes elegir si tienes por ejemplo aquí una city skin, puedes poner aquí por ejemplo defensa, puedes poner si tienes runa, puedes poner si tienes tecnología TKVK, etcétera o sea, todas las estatísticas o todos los buffs que tienes, si tienes runa, lo puedes poner aquí dentro lo que hacemos nosotros, lo único que vamos a cambiar es ponerle a los dos PIP-18 no sé por qué, pues lo hacemos quiero hacerlo, da igual, lo hago y lo que vamos a hacer también es poner luego la equipación luego por aquí arriba podrías elegir o poner también marchas más grandes puede decir que es un rally, pongo dos millones puede decir PIP-18, 210, lo vamos a dejar en 200 porque ya en sí las batallas duran o sea, es una batalla real, por eso duran y lo que vamos a hacer nosotros es, yo le voy a dar a la batalla voy a acelerar esa parte y luego vamos a ver juntos los reportes luego en sí por aquí vas a poder elegir todos los comandantes actuales como vemos aquí está el HUB y lo que vamos a hacer en primera batalla es comparar HUB con, por ahora la mejor marcha de caballera que es Nevsky con Juana y luego aquí abajo vamos a ponerle la equipación, los talentos también lo podría cambiar si quisiera pero lo voy a dejar igual como la tiene Nevsky ahora que sea sin daño de habilidad, aquí también y lo vamos a dejar así, de civilización podría también cambiar pero lo dejo en Arabia porque para el test si tienen los dos lo mismo pues serán también las mismas cosillas, no los mismos bugs que tienen ahí detrás y bueno, por si lo que vamos a hacer ahora es un poco para expar vamos a hacer tres turnos, que son tres batallas, o sea, tres combates donde por aquí, por ejemplo, Start Automation y aquí funciona todo automáticamente, veis aquí el daño que está haciendo cuando se pone rojo es daño de habilidad voy a poner mi cámara en otro lado porque ahí no igual la tengo ahí, no, sí, no, sí la dejamos donde estorba menos, aquí aquí la dejo aquí porque aquí en el medio veis luego los combates aquí donde veis aquí uno, donde pone ahora uno pues es el primer combate que estamos mirando si luego pone ahí tres, son tres combates y luego aquí por la derecha y por la izquierda que es aquí, por ejemplo, veis y gana la primera batalla es 100%, si pierde la segunda pues va a ir por el percentuaje aquí lo que veis son las habilidades de esos comandantes que se van subiendo y bajando es porque se van activando es una aplicación tremenda pero os dejo aquí solo, vais viendo vosotros el combate y nos vemos más tarde para ver las los bueno gente, esto está por terminar como dije antes, aquí abajo cuando pone a las 50-50 veis que un combate ha ganado con Juana y el otro Nefsky Juana por eso el 50% y como se ve ahora la tercera batalla la va a ganar Juana pero está muy, muy, muy justito o sea, la diferencia es mínima como veis aquí vamos a ver la primera el primer reporte como veis la ha ganado Juana Nefsky Juana con 9.000 tropas de estantes que es nada así es nada la segunda por parte de Hu Chumpin o Kumpin o Huo Kumpin como se llame pues con 4.000 restantes luego aquí también la tercera también la ganó Huo Kumpin con Juana 8.000 restantes o sea, la diferencia es mínima aquí no se puede decir quién es mejor o quién es peor por si puedo decir yo o lo digo bueno, lo dudo fuera que son los dos parejos o sea, son bastante bastante parejos en batalla uno contra uno y bueno ahora lo que vamos a probar es lo vamos a Stop Automation Stop Automation y lo que vamos a hacer es emparejarlo con Guillermo ¿por qué con Guillermo? porque yo Nefz y Juana no lo bueno no lo separaría porque son muy buena pareja y mi tercera y mi tercera marcha es Saladino con Guillermo y Saladino lo podría desplazar por Huo Kumpin o Kumpin como se llame porque sería esa mi tercera marcha de caballería o sea salgo Nefz y Juana Honda o Chang Yu con Honda y es la tercera es Saladino Guillermo y ahora es Huo con Guillermo y vamos a ver cómo se hacen esos dos porque Guillermo también es muy muy interesante por su producción de furia por su puffs que tiene etcétera 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 y seguro que va a estar guapísimo salir con esa marcha vamos a hacer lo mismo vamos a hacer Start Automation y vamos a hacer otra vez tres combates bueno gente eso también está por terminar y lo que también puedo decir es que aquí arriba también veis los stats de los comandantes de pareja que también está bastante interesante por ver porque como veis aquí Salud tengo solo 105 por la Huo William 105 y por la otra parte tienen 135 ahora Defensa 155 y por la otra parte 140 así que también es muy muy interesante ahí arriba y bueno vamos a ver los tres combates aquí tenemos aquí tenemos el primero aquí ha ganado bastante claro con William o con Guillermo restantes 40.000 que está bien está bien la segunda casi igual y la tercera ya no tan bueno aquí ya solo eran 27 solo también es bastante y bueno si nos fijamos que Nevsky Juana es la pareja más potente de Gabriel que de momento y Juan Williams ha ganado 3 de 3 cuidado con esa pareja que pueden traer cositas puede traer cositas y bueno vamos aquí a siguiente siguiente lo que podríamos hacer ahora de siguiente es probar Nevsky con William probarlo por probarlo y así también estamos seguros si igual es mejor que Nevsky o no por ar yo por decirlo así lo veo bastante parejos bastante igualitos y también depende con quien lo puedes o lo quieres emparejar vamos a ver cómo funciona juego con Guillermo y Nevsky con Guillermo para dar ahí la comparación y luego vamos a ir con Juan Scipión Budiga con Lian y creo que eso ya sería bastante para hoy porque no quiero alargar tanto el vídeo y bueno vamos a ver lo que va a pasar aquí vamos a verlo bueno también eso está acabando y bueno claramente ganó otra vez juego con William 3 a 0 gente eso será la perfecta pareja Guillermo con Hugo será tremendo en campo abierto intentáis dos super machos con Nevsky Juana y con Hugo Guillermo eso es lo que voy a hacer y eso es lo que os recomiendo a vosotros bueno antes de seguir con estas simulaciones vamos a ir a mi página de Facebook si no estás aquí dentro entra abajo en la descripción os dejo el link para entrar y bueno he publicado por aquí las habilidades de juego porque hay algo que a mucho no está muy claro creo que la la primera habilidad está bastante clara que hace mucho daño la segunda creo que también está bastante clara pero la tercera creo que es un poco y bueno vamos a ver de lo que va dragón del desierto se llama la habilidad si las tropas de este comandante no se han guarnecido en un edificio durante al menos 30 segundos cada vez que su subtropa entra al combate obtendrá la siguiente bonificación durante las primeras 15 segundos provoca 30% bastante debilidad que mucho y es la más habilidades activas cuestan menos furia 150 después de esos 15 segundos su tropa provocará un 10% más de daño de ataque normal ¿qué significa eso? pues que tienes que entrar a un edificio guarnecer sería una bandera sería una ciudad y bueno tendrías que quedarte ahí 30 segundos para que esta habilidad se activa lo entiendo yo porque aquí pone si las tropas de ese comandante no se han guarnecido en un edificio durante 30 segundos cada vez que su tropa entra al combate obtendrá la siguiente bonificación durante los primeros 15 segundos bueno muy importante esta cuestión pero no tan importante si vamos a leer la pericia porque estamos aquí conquistador de gente al ataca una tropa anima las unidades de cabez lideradas por este comandante obtiene un aumento del 30% de defensa y sus tropas provocan un 25% más grande de habilidad cuando sus tropas derrotan una tropa enemiga obtiene el efecto viento otoñal y algunas de sus unidades levemente heridas sanas osea si has eliminado a un amigo a casa pues te dan 3000 de tropas otra vez enfriamiento de 8 segundos no se restablece tras salir del combate luego tenemos aquí abajo algo también muy interruptante osea si esta tiene pericia cada vez que eliminas una tropa se establece todos los debuffs osea que la y aquí ahora el dragón desierto también se establece osea no tienes que entrar en un edificio osea comienzas otra vez de cero teniendo la pericia por eso es muy importante que juego le saques la pericia porque esto es un poco un rollo de entrar 30 segundos a una ciudad o una bandera o lo que sea salir luego otra vez es un poco bueno bueno es lo que hay por eso es muy importante sacarle la pericia porque la pericia restablece osea hace un restore a todos tus boosts y tus divox osea que es muy muy importante sacar la pericia creo que eso estaba mucho no estaba claro así que aquí lo tenéis un poco explicado y espero que la gente haya visto el vídeo hasta aquí porque si no se lo va a pedir así que bueno aquí está siguiendo tenemos 4 combates y también la gana así que 4 de 4 muy bien esta pareja vale vamos a bloquear o vamos a dejar ya esto ya que está muy claro que gana y lo que vamos a hacer ahora es vamos a probar pues un poco el meta de infantería que es guanyu con skipión con skipión ¿dónde está? skipión aquí está como veis aquí aquí al lado ya están la equipación de infantería lo más tocho lo más tocho que puedes hacer lo que no me gusta es un poco los talentos los talentos me gustan más estos de aquí de habilidad o sea lo mismo que tiene jugo con guillermo solo que para luego aquí lo vamos a dejar en Arabia sé que Francia sería mejor pero vamos a dejarlo en Arabia para tener las mismas estatísticas más o menos lo podría cambiar pero no voy a dejarlo así y bueno vamos a ver lo que pasa con esta pareja guanyu skipión también es una una marcha bastante fuerte una de esas metas por decirlo así así que vamos a ver y nos vemos luego bueno estoy atenta de otra manera pero hay que decir que un combate jugo guillermo lo ganó y es el primero pero vamos a ver ahora los reportes primer combate porque aquí lo ha ganado con 20.000 tropas restantes el segundo ya perdió con 21 o sea guanyu se quedó con 21 restantes y el tercero con 30 o sea de 3 ganó 1 que no está mal lo que podemos hacer es ahora vamos a hacer una prueba con Guillermo Juana para comparar la situación para ver si es mejor o no así vamos a ver un poco pero hay que decir que bueno jugo con Guillermo le ganó tres veces a Nes y Juana así que bueno vamos a ver lo que hay aquí pero ya está perdiendo por bastante así que no creo que vaya a ganar pero vamos dejando vamos a hacer lo mismo que antes nos vemos bueno bueno esto es un 3-0 para Guan Yu así que juego con Guillermo pues mejor no mejor vamos a ver aquí restantes Guan Yu 31.000 aquí 32.000 y aquí 23.000 la tercera batalla o sea la tercera 23 32 y la primera 31 bueno vamos a por la última simulación que nos faltan los arqueros vamos a poner otra vez Guan Yu con Guillermo porque es la dupla que funciona bastante bien por parte de esta simulación y vamos aquí con Budiga y el señor Lía que está aquí luego la equipación también está lo más top que se puede tener o sea con este casquillo aquí de KBK con este arco que es impresionante y la otra parte también está como tiene que estar por las estatísticas tenemos ataque 26 por 175 parte de Budiga luego defensa tenemos también más por parte de Budiga tiene 134 no solo 175 y 105 de salud que es casi igual o bueno es igual lo que tiene Budiga así que os dejo aquí con estos tres últimos batallas luego nos vemos para ver lo que bueno lo que recomiendo yo bueno bueno ya hemos terminado este combate vamos a ver lo que ha pasado porque está bastante interesante este combatillo el tercero cuarto vamos a ver primero primero juego perdió restantes por Budiga 28.000 luego estos bueno bastante parejo bastante ahí aquí no puede ver que 800 restantes y aquí ganó por mi parte puedo decir yo y creo que esta es conmigo que es parejo o sea esta pareja aquí este combate está bastante parejo y bueno por último y sí que el último que llevo una hora grabando porque tener en cuenta que cada combate dura más o menos dos minutos y lo que no hemos probado aún es eh juego con nevsky eso no lo hemos probado gente casi me se olvida que sería eso es fatal bueno porque mucho seguro que os vaya a preguntar qué es con juego con nevsky para la gente que se ha quedado hasta el final pues lo vais a ver tampoco está tan mal porque hay alguna gente que no se suscribe y no ve los vídeos al final hasta aquí y bueno lo que también vamos a ver antes de que quite la cámara vemos aquí que ataque jugo guillermo tienen bastante más defensa tiene menos 155 por parte de nevsky 175 y salud también tiene menos y estamos viendo aquí que bueno por ahora están un poco parejillo pero está ganando jugo con nevsky vamos a ver lo que va a pasar aquí bueno gente este vídeo está terminando con este combate que yo creo está bastante parejo luego os voy a dar la recomendación mía gente llevo una hora y diez minutos grabando increíble increíble y bueno eso está por terminar esto ya casi y bueno aquí vemos que el primer combate pues bastante mal les fue a guillermo con jugo bueno bueno muchas gracias por cambiar aquí 35.000 restantes por parte de juego con nevsky luego 15.000 y luego 4.000 han ganado los tres matches o los tres combates pero bueno el último ya es que bueno es más parejo muy parejo pero bueno vamos a dejar esto y aparte bueno mi recomendación es si vosotros tenéis nevsky con juana ya listo y tenéis a guillermo también listo terminar a juego sacar la pericia y emparejarlo con guillermo porque tendráis dos marchas muy muy fuertes en ataque en defensa en debuffs en todo o sea esas dos marchas estarán muy muy fuertes y si emparejáis jugo con nevsky te dais una muy potente pero bueno mejor tenéis dos potentes que una potente ¿no? bueno esto es todo por mi parte si queréis más simulaciones escribímoslas abajo en el comentario también se podría hacer directo pero un combate dura dos minutos por eso yo lo veo un poco aburrido para vosotros pero si queréis que haga un directo y podáis pues elegir por el chat con quien vamos a emparejar veis aquí que tenemos todos los comandantes si queréis se hace pero escríbemelo en los comentarios y sea bastante que le interesa pues se puede hacer y eso que es aquí ¡Hala! también se puede elegir a Budika o a Salina 551 Budika 551 y a Sargon 550 interesante creo que eso lo han puesto antes ahora mismo porque antes creo que no está pero bueno eso ya por otra cosa así que gente escribidnos comentaros darle like suscribiros si os gusta este contenido y si te gusta el vídeo también darle like porque estoy una hora y diez minutos grabando así que gente nos vemos en audio pásalo bien adiós no ¡Suscríbete!